Y para el apoyo también, no solamente pedagógico, sino adicional de todo lo que se brinde alrededor del Frizzlegoli, entonces de todo lo que se llama juego del robot, todo lo que se llama de valores, todo lo que se llama el tapete, las nuevas reglas. Hoy vamos a dar un pequeño abrebocas, frente a ello no vamos a profundizar porque vamos a tener algo especial para ustedes, para esos nuevos elementos que van a aparecer para esta temporada. ¿Listo? Entonces procedo a compartir pantalla para comenzar nuestra sesión y el webinar del día de hoy. Listo, Lore, gracias, Vale. De todas maneras, Lore, creo que hoy en esta sesión vamos a pasar algo del tema del juego del robot para la categoría Challenge, ¿verdad? Sí, hoy vamos a dar como una breve introducción frente a ello, pero es muy pequeña. Sí, sí, porque precisamente les quería comentar, pues ya cuando llegamos a este tema, pues bueno, tú presentas y ya para este tema del juego del robot, como bien saben, pues ya más adelante vamos a tener un webinar, un espacio especialmente para hablar de este tema del juego del robot, del diseño del robot, ¿listo? Entonces, por eso cuando pasemos a este tema del juego, pues va a ser muy breve. Para cuando nos lleguen las pistas, ya las tengamos, ya las tengamos acá en el parque, pues yo hago un webinar un poquito más especial con este tema del juego del robot, ¿listo? Sí, me confirmo, sí, ya lo puedes ver, me confirma, sí, perfecto. Listo. Entonces, bienvenidos, recordemos, estamos en esta temporada del FreezLegory con FreezEnergize, vamos a trabajar almacenamiento, reproducción, distribución de energía, ¿listo? También cabe la pena recordar que es energía renovable, ¿listo? Sin dejar de lado, pues, que tenemos que mostrar los tipos de energía en este caso, creadas por el petróleo y brindadas y almacenadas también por allá, por este elemento y este tipo de energía. Teniendo en cuenta ello, vamos a iniciar. Entonces, vamos a iniciar con nuestra primera categoría, nuestra categoría Discover, ¿listo? En nuestra sesión 6, ¿qué vamos a encontrar? Aquí vamos a encontrar tu historia de energía. Entonces, en la sesión 6, como en todas las sesiones, siempre vamos a tener una gran pregunta. Entonces, en este caso, la idea es que cuando estamos enmarcando, estoy haciendo un recorderiza a nivel general, cuando estamos en las tres categorías, siempre vamos a tener una pregunta, una gran pregunta. Y esa gran pregunta es la que nos va a permitir guiar toda nuestra sesión. Entonces, para esta gran pregunta, para nuestros chiquis, ¿cuáles son los resultados? Que ellos identifiquen los diferentes trabajos energéticos y comiencen a crear una historia alrededor de la comunidad. Recordemos que con ellos siempre trabajamos el contexto, siempre las características de tu contexto y cómo la energía aporta en tu contexto. Entonces, es un acercamiento. Entonces, como es su nombre de esta categoría, también es que descubrir. Entonces, en este caso, nos acompaña siempre Sysbricks en nuestro calentamiento. En este calentamiento, ¿qué vamos a llevar a cabo? Vamos a trabajar con los seis ladrillos aproximadamente 10 minutos. La idea es que ellos, aquí comenzamos a trabajar siempre el manejo del líder. Entonces, aquí ya vamos a manejar el líder. Ahora vamos a trabajar con los chicos con relación de que el coach va a comenzar a decirle a un chico, a una chica, que nos dé un ejemplo de luz, electricidad. Y el líder, de vuelta, es como si fuera un teléfono roto. Entonces, tú le dices al chico, mira, vamos a hacer ejemplos de electricidad, un panel solar. ¿Qué es lo que hace? El líder va y le dice a los compañeritos la palabra. ¿Y ellos qué tienen que hacer? Hacen automáticamente una actividad. Y esa actividad es que ellos puedan construir, de acuerdo a esa pregunta que le diste, algo. Que construyan algo de acuerdo a esa actividad. Ya, entonces aquí, la idea es que son varios grupos, ¿no? Tenemos tres, cuatro grupos. La idea es que ellos comiencen a identificar con el calentamiento cómo ellos pueden relacionar aquí y construir. Para la siguiente parte ya comenzamos con nuestra tarea. Entonces, aquí, tarea de explorar. Entonces, si se fijan, el CISBRICS nos ayuda a esto, a que podamos llevar esa tarea de explorar, de conocer, de identificar las diferentes energías que llevamos a nuestro hogar y a nuestro alrededor. Si se fijan en cada una de las imágenes, podemos observar. Entonces, tenemos la energía que es brindada por el agua, tenemos la eólica, tenemos la solar, ya tenemos también nuestros elementos adicionales para que ellos puedan comenzar a explorar. El CISBRICS me permite ello. De acuerdo a ello, ya vamos para seguir con la tarea número dos. Entonces, ¿qué es lo que necesitan? Aquí ya tenemos el TENPAC, entonces, en este caso, aquí ya tenemos nuestros elementos del TENPAC y adicional el CISBRICS. Entonces, ellos me permiten comenzar a pensar y a crear la historia. Recuerden siempre que ellos van a generar alrededor de su propia historia haciendo conexiones, ¿no? En este caso, vamos a ver cómo ellos pueden distribuir y almacenar energía. Entonces, aquí podemos trabajar diferentes herramientas, diferentes equipos. Entonces, en esta primera es que ellos creen. Entonces, anteriormente le damos el CISBRICS, hicimos el teléfono roto y aquí ellos ya a ustedes les van a permitir crear. Para esta segunda tarea ya nos permite ya trabajar a la tercera tarea. Entonces, aquí en esta sesión 6, ¿qué vamos a hacer? Ellos ya van a conectar en su cuaderno de ingeniería, van a hacer que escriban, dibujen, qué persona en un trabajo de energía, ellos cómo ven a esa persona, cómo trabajan. Entonces, ya hemos visto que el electricista, que el especialista en hidráulica. Entonces, ¿aquí para qué es? Para que ellos puedan etiquetar diferentes fuentes de energía, distribución y almacenamiento para que lleguen a la energía, a la casa o en el lugar. Recuerden siempre que el chico ya tiene una concepción previa frente cómo se distribuye y cómo se almacena la energía. Esta es para nuestra sexta sesión. Ahora ya nos vamos a dirigir a nuestra séptima sesión. Aquí ya vamos a hablar del carro eléctrico. Recuerden que en la sexta sesión tiene coherencia para mostrar el almacenamiento y la distribución de energía. Entonces, aquí ya vamos a ver que aquí tenemos la distribución y almacenamiento en un carro eléctrico. Entonces, aquí ya comenzamos con nuestros estudiantes a manejar. Otra gran pregunta. Recuerden, cada sesión tiene una gran pregunta. Entonces, ¿cuál es esa pregunta? ¿Cómo se utilizan los carros y cómo viaja la energía a través de las rampas? Entonces, aquí ya vamos a trabajar elementos ya acercándolos un poco más al contexto. Cómo las rampas permiten que se impulse. Cómo también los carros eléctricos se pueden mover a través de ello. Entonces, ¿qué van a mirar y qué van a explorar ellos? La velocidad y la gravedad. Adicional, también vamos a trabajar lo que se llama rampas. Es una máquina simple. Se puede clasificar ahí. Entonces, recordemos, la idea es que ellos comiencen a explorar los vehículos eléctricos, la velocidad, la gravedad. Y ahí se van a dar cuenta cómo las rampas permiten que esto cambie. ¿Listo? Para esta siguiente parte, siempre vamos a dejar nuestros Seed Bricks de calentamiento. Recuerden que ellos, ¿qué van a colocar? Vamos a llevarlos a un poco más allá. Entonces, vamos a hacer, ellos en el anterior, en la sesión, ya construyeron, en este caso, desde lo que ellos conocen y desde sus conocimientos previos, ellos ya construyeron. Aquí la idea es que, de acuerdo a esa construcción, ellos ya van a comenzar a ver el contexto y ellos ya ponen, ustedes ya le pueden proponer a ellos, ven, y alrededor de tu casa, que puedes ver que contenga y que distribuya la energía a gran cantidad. Entonces, ellos van a comentar, y por lo general nos dan la pauta para que ellos hablen sobre las torres de energía. Teniendo en cuenta ello, entonces, la idea es que ellos comiencen a apilar sus seis ladrillos. Y esto nos va a permitir pensar cómo ellos comienzan a explorar las grandes edificaciones para el transporte y cómo podemos transportar, en este caso, nuestro carro eléctrico. Entonces, aquí podemos dar un ejemplo, entonces, desde el Six Bricks, cómo nos permite abordar el tema, ¿ya? Y cómo podemos mostrarle a los chicos tanto las ramplas en el contexto, como también lo pueden construir. Entonces, van a presentarse preguntas como esto, cómo se cargan los coches eléctricos, cómo se carga un carro eléctrico en el medio ambiente, cuál es el propósito de las rampas, en dónde encontraría las rampas de la comunidad y para qué sirven. Entonces, este tipo de elementos nos sirven, no solamente para mostrar el almacenamiento, sino la distribución de energía dentro del carro eléctrico y también en qué es su contexto. Aquí les da la pauta para que ustedes puedan mostrar videos alusivos a los carros eléctricos. Recuerden que estamos en el auge, entonces, hay muchos videos cortos de, en este caso, de automotores y de, pues, de marcas de carros que nos muestran la importancia del carro eléctrico. Ahora, ¿qué podemos llevar? Y esto que nos va a permitir que los estudiantes y nuestro equipo construya una pista, ¿listo? Recuerden que tenemos, en este caso, las rampas. Entonces, cómo las rampas nos permiten transportar energía y nos permite, ¿qué? Tener velocidad y cómo estos carros nos permiten construir. Entonces, podemos hacer una, que ellos ya comiencen a manejar una ciudadela, que ellos ya comiencen a pensar en todos los procesos que hay allá, ¿ya? Entonces, la idea es que después de que ya tengamos nuestro torre de energía, que es con el CISVIX, con nuestro STEM Park, podamos construir, en este caso, las rampas. ¿Cómo es que ellos pueden ver el carro moviéndose a gran velocidad? ¿Listo? Entonces, la idea es que ellos construyan. ¿Qué significa esto? Ellos ya crearon. Ah, ¿y ahora qué es lo que buscamos? Que ellos compartan, que ellos puedan ver los carros y cómo bajan dentro de esa rampa. Y cómo ustedes, desde allá, pueden plantear una serie de preguntas. ¿Cómo vas a subir la rampa? Que ustedes también digan, ven, qué es la gravedad, qué es la velocidad, a raíz de solamente la observación ni de la construcción que ellos realicen de su pequeña ciudadela. En este caso, de la torre de energía, en este caso de las rampas y en este caso de los carros eléctricos. En esta parte ya hemos terminado la sesión 6 y la sesión 7 de nuestra etapa, o en esta, perdón, etapa no, sino de nuestra categoría Discovery. Ahora nos dirigimos a nuestra segunda categoría, que es la categoría Explore. En esta categoría, la sesión 6, si se fijan tanto como en la Discovery como en la Explore, vamos a tener un modelo motorizado. Entonces vamos a trabajar ya con elementos que nos acercan un poco más a todo este proceso del Freezlegoli, que son ya el juego y cómo manejan los motores, cómo se desmontan, cómo se construyen y cómo hay diferentes sensores que se manejan aquí en esta sesión. Entonces vamos a trabajar ya aquí las bolsas número 4 y el número 3, que es lo que es el ensamble y la construcción del motor y del cubo. Entonces aquí ya vamos a comenzar lo que se llama la programación de bloques de luz y bloques de sonido. Entonces teniendo en cuenta ello, ustedes van a ver, van a encontrar ejemplos del carrusel motorizado y la turbina eólica motorizada. ¿Listo? Para ello vamos a tener siempre nuestras preguntas orientadoras. Y las preguntas orientadoras son, en este caso 6, ¿cómo cambiarías el programa del modelo Lego con una luz diferente? ¿Cómo se puede codificar con sonidos diferentes? ¿Cómo puedes usar el sensor de la luz y señalar un sonido o una luz? ¿Cómo puedes motorizar el carrusel y la turbina eólica del modelo Explore? Se puede añadir un sensor al modelo del motor, se puede utilizar la luz y el sonido del modelo motorizado Explore. Recuerden que aquí lo va a tomar como un modelo Explore porque es un modelo de exploración. Entonces recordemos, la idea es que ellos ya aquí vamos a comenzar a programar aquí sensores y ya vamos a comenzar a ensamblar el motor y la construcción del cubo. Vale la pena recordar y vale la pena comenzar a pensar que aquí ya debimos haber comenzado a estructurar todo nuestro póster de valores fundamentales. Aquí ya debimos comenzar a construir nuestro proyecto innovador. Aquí ya estamos directamente relacionando ya nuestro proceso con nuestro robot. ¿Cómo este robot se puede transportar? ¿Cómo se puede almacenar de acuerdo a la energía? Nuestra siguiente parte es algo que nos dirige que es el tener un impacto. Entonces estamos hablando que en esta sexta y séptima sesión es cómo es que ellos pueden brindar esos ejemplos que vemos en nuestra cotidianidad, que ellos observan diariamente o que ellos ven alrededor de que por lo general dentro de todo el desarrollo que tienen en el colegio. Entonces aquí vamos a ver ellos cómo pueden, de acuerdo a lo que han aprendido y de acuerdo a este recorrido que llevamos ya, y de acuerdo también de interrelacionar todos esos conceptos que tenemos en las otras asignaturas, cómo ellos pueden generar ejemplos de impacto y la idea es que ellos puedan colocar y registrar en el cuaderno de ingeniería estos ejemplos que ellos brindan. ¿Qué quiere decir? La idea es que ellos recuerden, cada vez que aparece un cuadro como este, quiere decir que este es un valor fundamental, que es el valor de impacto. O sea, cómo nuestro proyecto de innovación puede generar impacto en el contexto. ¿Listo? Aquí a partir de este momento partimos a la tarea uno. Esta tarea uno que nos va a decir, aquí vamos a comenzar a codificar los modelos y a reproducir cada uno un modelo diferente en el momento que encienda la luz. Recuerden que para eso tenemos nuestro cuaderno de ingeniería, no lo podemos perder de vista. Aquí ya aparecen los elementos de codificación, entonces aquí ya aparece todo el algoritmo que ellos deben utilizar para comenzar a implementar los sensores y también el cambio de luz. ¿Listo? Teniendo en cuenta ello, siempre desafíen al estudiante a que puedan y nuevamente codifiquen para que les quede y puedan perfeccionar cada uno de los algoritmos que ellos están realizando. En este caso, entonces, puede ser el reto del sonido, que muestran una luz diferente, que cómo codifican el motor de un modelo mediante un sensor. Entonces, estos elementos son los que van a permitir enriquecer el proyecto, ¿ya? El proyecto de innovación y también, en este caso, la construcción del prototipo desde una historia que parte del contexto de parte de los estudiantes. Para ello, esto es nuestra primera tarea, ¿listo? La primera tarea, ellos deben abrir la aplicación, miramos la lección, la idea es que ellos reproduzcan un sonido, enciendan un sonido, describan o escriban sus ideas cómo cambiar el programa. Y a partir de ello, entonces, ¿qué? Los retes tú a probarlo. Mira, si no funcionó, entonces, vuélvelo a intentar. ¿Qué cambiarías de este bloque de programación? ¿Qué cambiarías de este elemento? ¿Cómo acelerarías el sensor? ¿Cómo identificarías que el motor, al momento de ver el objeto, entonces, de sentir, de ver con un sensor, de detectar con el sensor, ese objeto se pueda mover o no se encienda aún la luz? Entonces, es llevarlos un poco más allá, no solamente en la codificación, sino el repensar nuevas soluciones frente al reto que ustedes le están presentando. De acuerdo a ello, ya pasamos. ¿Qué es el desafío? Miren lo que les llevo comentando. El desafío es fundamental de esta tarea. Ahora, nos vamos a dirigir a la tarea número 2. Aquí, vamos a seguir las instrucciones de cómo construir el motor, que es la base del cubo, ¿ya? Y ahora sí podemos elegir en qué modelo vamos a motorizar. Si la turbina eólica o el carrusel. Recuerden que la idea es que esto ya esté construido, ya tenemos elementos que están construidos, ¿ya? Ahora, recordemos también que la idea es que ellos vayan dejando en su cuaderno de ingeniería todo escrito. La idea es que esos cambios que ellos hagan, ellos lo cambien y lo coloquen dentro de nuestro cuaderno de ingeniería. Ahora, ¿cuál es él? Ya podemos comenzar, ya les podemos decir a los chicos, comencemos y miremos a ver cómo funciona, qué le podemos cambiar, ¿ya? Para esta tarea que vamos a necesitar, miren, quiero que observen aquí cuáles son los elementos que vamos a tener. Entonces, aquí lo que hacen es, se les brinda a ustedes el programa, se les brinda el programa y lo que hacen es que ustedes comienzan a cambiar estos elementos y estas características. Entonces, ¿cómo estos programas al momento de yo cambiarlos cambian, ya? El momento de que se transforman, ¿será que se transforma la energía? ¿Cómo se transforma la energía en el carrusel o en la turbina eólica? Entonces, la idea es que puedan ver los cambios y las transformaciones que tiene la energía en el momento que yo comienzo a cambiar nuestro algoritmo y nuestros pasos. Ahora, aquí aparece una pregunta, una tarea, y la tarea es desafiar con luz y sonido cuando se detecta la energía, ¿ya? ¿Cómo se produce? Entonces, aquí ya estamos mirando cómo se produce, cuándo se transforma, cómo con la luz y el sonido se detecta. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Cómo se está produciendo? Entonces, aquí vale la pena hacerles una reflexión de cómo se transforma, cómo se almacena y cómo se puede detectar esta energía, ¿ya? A partir de los ejercicios que anteriormente hicimos, tanto con la decodificación como con el cambio que se hace del tipo de energía. Ahora, ¿qué es lo que vamos a utilizar? Y cuál es el resultado que vamos a ver a nivel grupal, ¿ya? Lo que hicieron en la sesión, que nos muestren, que nos hablen. Es bueno que voy a darles un tip realmente cuando hacemos estas sesiones. Si hay posibilidades que hagan clips de video en cada uno de este proceso, es maravilloso, porque ustedes van a ver el proceso que han tenido todo el equipo y cómo dan respuesta y solución a los retos que ustedes les ponen en este caso. Teniendo en cuenta eso, la idea es que ellos muestren sus habilidades de codificación de la luz y el sonido. Teniendo en cuenta eso, entonces la idea es que ellos nos cuenten y eso es parte fundamental. Ahora, en la número 7, quiero que se fijen que ahora estamos viendo que distribución, en todas, distribución de energía, cómo se transforma. La sesión 7, vamos a ver el carro eléctrico. Y en el carro eléctrico vamos a ver las preguntas orientadoras. En este primer acercamiento, aquí vamos a trabajar nuestro primer robot móvil. Ellos son, este robot móvil es el que se va a mover en el tapete, ¿ya? La idea es que ellos puedan, mire, en la sesión 6 ya pudimos hacer un algoritmo, ya pudimos codificar, ya tenemos un ejemplo, lo que hicimos fue cambiar, observar cómo se mueven los motores, mirar cómo es el ser de la luz, el sonido, mirar cuándo se detecta. Y en este caso, aquí ya vamos a comenzar, cómo es que vamos a hacer el robot móvil, ¿ya? Cómo vamos a hacer que todos estos elementos que anteriormente ya nombré, sean ya unidos y unificados en nuestro robot móvil. En este caso, vamos a utilizar, perdón, preguntas orientadoras, ¿cómo? ¿Cómo cambias el programa para que se mueva diferente? ¿Cómo puedes codificar el robot para que no se salga, pues, del tapete, la colchoneta o en donde lo tengas? ¿Cómo puedes codificar el robot para que se tenga en el icono de ladrillo? ¡Wow! Aquí ya comenzamos a trabajar sensores. Recuerden que les anticipé que en este caso era cuando se detectaba y en el momento que él detecta, este sensor, ¿cómo actúa? Si colocamos sonidos, colocamos color o si nos detenemos enseguida. ¿Se puede modificar el robot para que circulen cuatro enredas? ¿Cómo se puede modificar el diseño para que sea un carro eléctrico? ¿Se puede codificar el robot para transportar unidades de energía? Recordemos que en la sesión anterior ya estábamos hablando de transporte de pilas, que eran unos elementos cilíndricos en los cuales hacen la representación como si fueran pilas, o en este caso eran elementos de carga, de transporte de carga. ¿Listo? Entonces, en esta parte vamos a comenzar a ver las habilidades de programación y construcción. Entonces, aquí ya comenzamos a ver elementos primordiales para nuestro robot y también para nuestro proyecto de innovación. En esta siguiente parte vamos a ver algo fundamental, que es la introducción en donde nosotros le vamos a pedir a nuestro equipo, aquí ya es, comenzamos a recopilar toda la información y de todas las ideas a lo largo de todas las sesiones. Entonces, a partir de todos los prototipos que hemos construido, ahí este es un valor fundamental. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de cómo el descubrimiento nos permite dar nuevas ideas para la resolución de nuestro proyecto. Y en este caso, cómo ellos colocan y hacen creación de nuevos prototipos para ello. Este es un elemento fundamental. Esta ya es parte de, en este caso, es uno de los valores fundamentales. No nos tendremos de vista. Ahora, ¿aquí qué vamos a comenzar a trabajar? Aquí vamos a trabajar la programación donde el robot le vamos a solicitar que retroceda. Y adicional a ello, ¿cómo vamos a cambiar este programa? Entonces, ¿qué debemos hacer para que este cambiara? Cambie. Entonces, aquí ya estamos comenzando a solicitarle a nuestro estudiante, bueno, va hacia adelante. ¿Qué hacemos si le ponemos un ladrillo al frente? ¿Qué hace el sensor? Va hacia atrás, va hacia adelante, hace un sonido. ¿Qué debe hacer el robot, en este caso, cuando encuentre un obstáculo? Y cuando detecte ese obstáculo, ¿ya? Entonces, aquí ya comenzamos. No solo la habilidad de modificar, sino de la construcción, ¿no? Aquí, ¿cuál es el desafío que vamos a utilizar aquí? Aquí vamos a trabajar con ellos lo que es el que el robot, pues, retroceda, ¿ya? Recuerden, pero en este caso solamente es cuando tenga cuatro ruedas, profe, se puede hacer y podemos ubicarlo cuando tenga dos ruedas. ¿Qué pasa si tienen una rueda detenida? ¿Qué pasa si es que yo le puedo dar los números negativos? ¿Qué pasa si con los números positivos? ¿Cómo puedo hacer el cambio? ¿Qué pasa si un motor queda en cero? ¿Qué sucede si yo tengo un motor acelerado a 100, o en 50, o en 20, ya? Los cambios de velocidad, ¿qué es lo que tengo que hacer cuando yo detecto la torre que ya anteriormente coloqué, ya? Y para nuestra, entonces, este tipo de cosas son las que nos permite construir y que los chicos dan respuesta frente al reto que, en este caso, el desafío que les hemos colocado en este 6. Ahora, ahora utiliza el modelo Lego, el que ya utilizamos, el que ya construimos. Recuerden, ah, es modificar. Vamos a comenzar a modificar esas ideas que ellos plantearon. Entonces, ellos ya tienen la representación de un robot. Ellos, ¿cómo pueden que ese carro cambie, ya? Y adicional, ¿cómo podemos hacer que en ese momento que esté el carro ahí, podamos tener en cuenta que va a haber un elemento que va a obstruir? Y ellos, ¿cómo pueden detectar ese ladrillo? O en este caso, va a ser una torre o el ícono ladrillo. Dentro del tapete lo vamos a encontrar y ese ícono es el que nos va a decir, ah, este desafío de la parte 7 es donde yo debo ubicar mi ladrillo y donde debe ir, en este caso, el carro eléctrico, a detectar ese obstáculo y cómo ellos lo van a hacer. De acuerdo a eso, entonces, aquí nos planteamos desde un principio la pregunta, ¿cómo es que se cargan los carros eléctricos? Entonces, aquí la idea es que ellos puedan crear un programa donde está el ícono de carga. Entonces, el ladrillo va a ser la representación de la estación de carga. Ah, entonces, en el momento que ellos lleguen a este obstáculo, que en realidad no es un obstáculo, sino la estación de carga, estamos pensando de que este carro se va a detener, ¿ya? Entonces, ya sabemos que ese elemento que hace esta representación, que es la estación, es para que ellos puedan utilizar estos sensores, detecten y paren. Entonces, este es nuestro primer ejercicio. De acuerdo a ello, ya para terminar nuestra categoría Explore, vamos a compartir siempre, recuerden, cada sesión siempre van a compartir las experiencias, las ideas, cómo es que estas habilidades nos permitieron dar respuesta a todos los desafíos que les colocamos al principio. Entonces, la idea es que no solamente ellos muestran las transformaciones que tuvo el carro eléctrico, sino también cómo se mueve el carro eléctrico en nuestro tapete, ¿ya? Cómo él puede llegar a ese punto y se puede quedar absolutamente quieto, retroceder y continuar, ¿ya? Entonces, estos elementos son las pautas para cambiar nuestros algoritmos de programación. Bueno, ya nos vamos con nuestra siguiente categoría, en esta es la categoría Challenge. Entonces, en nuestra categoría Challenge, recuerden que siempre vamos a trabajar grandes preguntas, y adicional que son grandes preguntas, tenemos una estructura para Challenge. Cada uno tiene un tiempo, cada uno va a tener una estrategia, una misión, y aquí ya comenzamos a trabajar las estrategias, el plan de estrategia de las misiones, y el cedo código para la misión. Recuerden, quiero que se fijen, la sesión 6 y 7, para la categoría Explore y Challenge, ya estamos hablando de programación, ¿ya? De cambios de programación, ya estamos hablando de una programación un poco más fuerte para cada una. Aquí, los resultados que esperamos en esta sesión son las siguientes. La idea es que ellos creen un plan de estrategia y escriban una misión, ¿ya? Y ese 6, el código que vamos a utilizar para esa misión, pues, nos va a permitir llevar a cabo la investigación. Entonces, quiero que se fijen, aquí ya estamos trabajando investigación para el proyecto de innovación, estamos trabajando ya programación para el juego del robot, ya estamos trabajando también programación para resolución de problemas para el reto que se nos va a presentar en la sesión 6 y 7. También estamos trabajando los valores fundamentales. Entonces, este tipo de elementos es que vamos a llevar a cabo en esta sesión. ¿Listo? En esta sesión, ¿qué vamos a encontrar? Aquí vamos a trabajar la bolsa 14. Entonces, aquí es cómo va a crear su modelo de proyecto de innovación, cómo va a trabajar con su equipo para el modelo de proyecto de innovación, y cómo puede construir una solución entre todos. Aquí en la sesión 6, se van a fijar en el cuaderno de ingeniería, ya tienen que comenzar. Ellos ya, desde la sesión anterior, ya debemos comenzar a trabajar nuestro proyecto de investigación, en este caso, el proyecto de innovación. De acuerdo a ello, nos vamos a encontrar con el pseudocódigo y la estrategia, ¿ya? Entonces, en este caso, es cómo esta estrategia nos permite diseñar un plan de trabajo y cómo vamos a intentar las misiones que tenemos, cómo las vamos a desarrollar. Entonces, aquí la idea es que podamos trabajar de una manera efectiva para ya proyectarnos para el juego del robot. En este caso, tenemos una guía o una página guía, que es la que nos va a permitir hacer el pseudocódigo. Este pseudocódigo, miren, dentro del cuaderno de ingeniería ya está descrito. Entonces, aquí recuerden que el pseudocódigo solamente contamos qué es lo que vamos a hacer, o sea, colocamos el inicio, los pasos y el fin, ¿ya? Aquí no hay, todavía no tenemos una profundización de todos los acciones o los botones, o en este caso, los bloques de programación que vamos a utilizar, solamente es una secuencia de pasos, ¿ya? ¿Qué es lo que quiere hacer en cada movimiento? Recuerden que esto nos permite plantear una estrategia definitiva, efectiva y eficiente en el momento que estemos en el juego del robot, ¿listo? Bueno, para esta siguiente parte vamos a delimitar la estrategia. Miren, quiero que se vean, puedan ver cómo puede cada equipo identificar su estrategia. Y este nos va a permitir cómo es que yo quiero manejar mi robot, en donde yo lo recoja, donde yo distribuya la energía, donde yo pare, donde yo siga adelante, en el momento que retroceda. Ahí, este es el que nos va a dar una visión más amplia de nuestra estrategia. Para esta siguiente parte, anteriormente, y creo que me adelanté, la idea es que recopilemos las lecciones anteriores y aquí comencemos a articular, ¿ya? Y aquí es donde voy, les doy un consejo, miren el tapete, estudien el tapete, miren cómo pueden que ese pseudocódigo que nos planteamos anteriormente nos puede ser eficiente y efectivo para la resolución de nuestro problema en el tapete, ¿ya? De que es el tiempo y que los lanzamientos sean adecuados. Entonces, aquí la idea es comenzar a recopilar información para nuestra estrategia. Es fundamental hacerlo, ¿ya? ¿Por qué? Porque así podemos identificar cuáles son los errores a tiempo, ¿ya? En esta parte, aquí la idea es que ustedes puedan, ahorita les comparto un enlace y en ese enlace van a ver una base, es un montaje de conducción avanzada. Entonces, ahí van a ver cómo esto nos permite hacer una construcción adecuada de nuestra estrategia y también esto como nos permite abrir un poco más las perspectivas de cómo vamos a plantear nuestro robot. Ya para darnos cuenta en esta parte, aquí hay unas películas de, unas preguntas de reflexión. Entonces, recuerden en esta parte vamos a mirar cómo se puede utilizar las líneas de seguimiento horizontal, cómo lo podemos ayudar a navegar a la granja, cómo el proceso de diseño nos puede ayudar a tener esa estrategia, ¿ya? Cómo la ingeniería nos permite articular esta estrategia frente a esta misión que estamos llevando a cabo. En esta siguiente, creo que se han dado cuenta que esta sesión 6 es un poco fuerte con relación a la reflexión de las soluciones, de cómo esta cantidad de problemáticas, de características, para mí es características que presenta, podemos darle solución, ¿cómo? con el trabajo en equipo. Y se brinda esa solución con el trabajo en equipo desde el momento que recopilaron todas sus fuentes de información desde la ubicación, de la línea, en el papel, cuando exploraron ideas, cuando entre todos miraron cómo podían solucionar esto de una manera adecuada, desde el momento de que ustedes utilizaron la página de planificación de proyectos de innovación y cómo en varias sesiones se va enriqueciendo y cómo se documenta a medida que van pasando el tiempo y las sesiones todas estas ideas que todos presentan. De acuerdo a ello, acá, en esta parte del cuaderno de ingeniería, van a colocar la identificación de las soluciones, ¿ya? Sin perder de... Aquí esto nos va a tomar un poco de tiempo porque aquí es donde nosotros vamos a comenzar a utilizar y vamos a planear nuestro proyecto de innovación. Quiero que se fijen, acá, en el documento y en el cuaderno de ingeniería, vamos a encontrar aquí nuestra proyecto de innovación. Aquí vamos a describir todo el proceso. Por eso les decía de un principio, guarden tips, si tienen videos, si tienen cortos y a lo último vamos a hacer un corto donde haya una descripción, donde hagamos una lluvia de ideas, donde todos decidamos cuáles son las más viables, ¿ya? Para esto yo les puedo decir, pueden implementar una estrategia que puede ser CDO, ¿ya? Estas estrategias son las que nos permiten que el proyecto de innovación realmente cause ese impacto que buscamos, ¿ya? Cuando ya pensamos, aquí aparecen todas las ideas, toda la información, todos los datos que hayamos encontrado de nuestro proyecto, de todos estos elementos que queremos que esto nos permita identificar, ¿listo? Ahora vamos a tener preguntas orientadoras. ¿Cuáles son aquellas preguntas que necesitamos para buscar respuesta? ¿Cuál es la información que vieron? ¿Realmente usted buscó una información creíble en internet, en los libros? ¿Le preguntó a expertos? ¿Encontró o desarrolló información relevante al proyecto? ¿Realmente es pertinente esta información que encontró? ¿El proyecto de innovación está conectado con la rúbrica? Esa es una de las grandes preguntas. ¿Ahí podemos ingresar a las rúbricas? Claro que sí, recuerden que las rúbricas están puestas o están colocadas en la página web, tanto que estamos enlazados nosotros y también, pues, en este caso, de la temporada. Entonces, para eso, vamos a reunirnos en un lugar, vamos a hablar con los chicos, revisen el pseudocódigo si es necesario cambiarlo, miren la investigación, qué descubrieron en esa investigación, discutan cualquier idea de solución. Aquí ya comenzamos a tener en cuenta las preguntas de reflexión y ya el lugar donde estamos ubicados. Ahora, teniendo en cuenta que ya hemos tenido una lluvia de ideas, teniendo en cuenta que ya hemos tenido una decantación de ideas y de posibles soluciones, aquí comenzamos a hacer las ideas de reflexión, qué tipo de mejoras necesitan las soluciones, cuáles son sus nuevas ideas para resolver. También podemos hablar de ingeniería inversa. Recuerden que Steve Jobs la utilizó mucho con relación a todos los dispositivos electrónicos que había a su alrededor y cómo esto le hacía ingeniería inversa y esto permitió verle las posibles mejoras existentes que habían en ese dispositivo. Ya pasando ya a nuestra siguiente sesión, vamos a hacer las conexiones con relación a las conexiones profesionales, pero quiero que tengan en cuenta algo. Al equipo no solamente le vamos a mostrar cuáles son los tipos de energías renovables, sino también las no renovables, ¿ya? Entonces tenemos que tener en cuenta ello. Cuáles son las ventajas, las desventajas, qué hacen los ingenieros, cómo es la vida de un ingeniero de procesos, porque estos elementos también son importantes. Quiero que se fijen, desde el momento que iniciamos el webinar, todo esto es un proceso, todo esto lo lleva un ingeniero de procesos. Entonces, ¿cómo yo puedo tener la ruta más adecuada para solucionar el problema? Entonces, estamos esquematizando el pensamiento computacional, estamos también reorientando todos los conocimientos que tenemos en el aula y cómo esto nos permite dar respuesta a un proyecto de innovación. Ya para nuestra segunda, si se dieron cuenta que aquí estamos en el proceso de crear, ¿qué? Soluciones. Ya cuando estamos en el proceso de crear soluciones, aquí ya vamos a trabajar la solución de un proyecto y cómo vamos a trabajar la planificación, ¿ya? Aquí ya vamos a trabajar las misiones. Entonces, aquí es, digamos, el pequeño abrebocas, el pequeño acercamiento que vamos a tener con las misiones del robot. En este caso, vamos a trabajar con valores fundamentales. Entonces, aquí vamos a trabajar la sesión 7, en donde ellos van a, es colocar aquí, cómo tú pensarías tu profesión, cómo reconoces esos valores fundamentales, aquí en la sesión 7, teniendo en cuenta que, si se dieron cuenta ya, el recorrido por la mayoría de los valores la hemos hecho a medida del recorrido de las sesiones. Ahora, aquí ya voy a acercarme un poco. Aquí ya vamos a trabajar las reglas del juego del robot. Tienen tres elementos fundamentales. En este, en estos elementos fundamentales, se van a evaluar durante el proceso. Recuerden que tenemos que tener profesionalismo, ¿no? En este caso, ya hablando de, desde una competencia sana con nuestros equipos. Pasamos a la siguiente fase, que es ya comenzar a desarrollar con todos sus accesorios, el juego del robot y las misiones. ¿Listo? Comprueben de que todas las lecciones que aplicamos anteriormente, las puedan articular para poder, ¿qué? Programar y trabajar en la resolución de cada problema. Este es un poco más con relación a las misiones, ¿ya? Esta aquí, recuerden, así como les dije desde un momento, fíjense en el proceso de las misiones, fíjense, tengan a los chicos, denle, si quieren, un mapa, también así para que ellos se puedan guiar. Y, ¿cómo podemos trabajar eso? Cuando ya les brindamos el mapa a los chicos, aquí ya podemos trabajar las preguntas de reflexión. ¿Cómo puede seguir el programa haciendo que se mueva? ¿Cómo puede parar? ¿Majorar su programación? Y todo, recuerden, articulado con las sesiones anteriores. Ahora, vamos a comenzar a trabajar. Aquí, si se dan cuenta, es un poco más suave, pero a la vez todo va articulado. ¿Por qué? Porque aquí, en la solución del proyecto, van a desarrollar y crear la solución del proyecto de innovación. No solamente esto, ellos van a hacer, van a hacer el listado de los materiales del equipo, el prototipo de la solución del proyecto, el dibujo que pueden incluir los bocetos, ¿ya? Puede ser por CAD, sí, lo pueden hacer por CAD. Y aquí, como esta solución nos permite mostrar las diferentes piezas. ¿Listo? Aquí ya comenzamos a desarrollar nuestra solución del proyecto. Aquí, vamos, en esta parte del documento del cuaderno de ingeniería, vamos a describir la solución, cómo van a resolver el problema, crear el prototipo o el dibujo de la solución. Y aquí, en este caso, en la página 23, vamos a buscar, vamos a encontrar cómo se va a documentar el proceso de innovación y planificación del proyecto. Quiero que se fijen, es mucho más fuerte, este es el proceso de investigación, es el proceso de que ellos van a estar más apropiados del impacto del proyecto de innovación para dar respuesta en el contexto. Para la siguiente, vamos a darnos cuenta que en este caso, la idea es que la investigación que llevamos en las 6 y las 7, podamos acudir a las preguntas de reflexión. ¿Cómo puede describir solo solución innovadora en menos de 5 minutos? Y cómo abordar la solución del problema identificado. Recuerden que los chicos deben tener apropiado la solución. Ellos ya deben tener definido su solución con todas las características. La idea es que ustedes les puedan hacer un ejercicio de pitch y donde ellos puedan dialogar, nos puedan contar su proyecto. Entonces, desde aquí ya comenzamos la construcción, apropiación y uso de todo su proyecto. ¿Cómo es que ellos van a apropiarlo? Recuerden que aquí es donde miramos la creatividad. En el Frislegoli que estuve, el año pasado, en este año, sí, sí. Bueno, este año que se llevó a cabo, sí, hicieron algo muy bonito que fue una obra de teatro. Y cómo ellos comenzaban a dialogar entre ellos y cómo esto nos llevó a pensar de que el transporte por avión era el más apropiado y cómo hacían para que esa carga no se perdiera y en el momento que esa carga se pierda, la vuelvan a encontrar. Entonces, pero desde un diálogo entre ellos, desde una propuesta creativa. Y esto nos permite, pues, dar un poquito más de visión de lo que los chicos quieren. Ya, pues, para finalizar, aquí ya hablamos de los técnicos de vehículos híbridos. Nos acercamos un poco realmente a las reglas del juego del robot, de la admisión del robot, pero aquí les dejo de tarea para que ustedes comiencen a ver las rúbricas. Recuerden que esas rúbricas son las que nos van a permitir el éxito de nuestro proyecto de innovación, de nuestros valores también del juego del robot y también de ver cómo este prototipo realmente genera impacto. Entonces, vale la pena recordar que están en la página web, ¿listo? Ya ahorita, en este momento, Michael les va a enviar, yo creo que por WhatsApp, para que puedan volver a identificar la página para que ustedes puedan... Sí, no te preocupes. Para que ustedes, no, no te preocupes, para que ustedes puedan ver cuáles son esas rúbricas. Por eso les decía que... Y por eso Michael les decía que hoy era como un abreboca, sí. Porque en este caso, quiero que la próxima vez que nos veamos, ustedes me pregunten y me pregunten a mí y a Michael sobre las rúbricas. Porque las rúbricas son las que nos van a hacer. Esas son como nuestras cartas de navegación del Frizzly Golí. Porque hay muchos de nosotros que dicen, ven, yo no entiendo. Ven qué es lo que sucede aquí, que estén evaluando. Entonces, aquí es donde yo les digo, la tarea de ustedes para la próxima vez que nos veamos es que hayan revisado las rúbricas de cada uno de los elementos que vamos a tener en cuenta para poderlos evaluar. Es una ventaja, claro, porque aquí podemos ir solucionando problemas. Aproximadamente, ¿cuántas sesiones nos quedan de cueninares? Aproximadamente de dos a tres. Creo que son dos, Michael. ¿Dos, cierto? Dos sesiones que nos quedan. Sí, Lorena, queda la próxima. Y digamos que podríamos hacer otra u otra dos si acaso. Sí, aproximadamente, digamos, de dos a tres. Pero dentro de ocho días, espero ocho o quince días. Creo que la próxima es ocho días, ¿cierto? Sí, exacto, en ocho días. De todas maneras, Lore, quería aprovechar para mostrarles a ellos de una vez. Para cuando lleguemos a este webinar de la parte del juego del robot, voy a mostrarles mi pantalla donde ustedes pueden encontrar todo el material porque sé que hay algunas personas que están totalmente nuevas, que no saben dónde pueden encontrar todo este material que nosotros estamos compartiendo. Entonces, les voy a dar, realmente, un segundito, les voy a compartir mi pantalla. Bien. ¿Me confirmas, por favor, si están viendo mi pantalla? Sí, de aquí te vemos. Listo, perfecto. Entonces, bueno, inicialmente, pues, si ustedes escriben Perflegolib Colombia, pues, lo remite ya a la página de nosotros de la competencia. Allí, pues, van a poder encontrar información de las tres categorías, ¿vale? Entonces, si ustedes, pues, están participando de la categoría Discover y le dan en Discover, pues, allí les va a arrojar, pues, el video de esta categoría, les habla más o menos de qué trata, pues, algunos ítems, pues, para el tema de la inscripción y demás. Y el link de inscripción, ¿vale? Lo mismo para las tres categorías, para Channels y demás. En Channels, pues, aquí vamos a tener también lo que es el cuaderno de ingeniería, el libro de las reglas del juego del robot. Esto es súper importante, porque en el momento en que ustedes empiecen a trabajar en el tema del juego del robot, importante deben trabajar con tres documentos, que es el cuaderno de ingeniería, el libro de las reglas del juego del robot, perdón, para este tema del robot, libro de reglas del juego del robot, que está acá. No lo tenía abierto. Entonces, que empiecen a leer, pues, todo este material, el tema de en qué consiste cada misión, para que no empiecen a trabajar, digamos, o sea, súper dispersos en la pista, a hacer lo que primero les parezca de más, pues, para que puedan empezar a planear una buena estrategia. Y en qué consiste, cuántos puntos da cada misión y demás, junto con otro documento súper importante, que se llama actualizaciones del juego del robot. En estas actualizaciones lo que hacen es aclarar algunas misiones que no están muy claras en el documento de las reglas. Acá, como pueden ver, digamos que aquí les explico un poco, o bueno, les explica detalladamente qué vale, qué no vale, qué puntúa, qué es válido y qué no. Pero de pronto hay cosas en algunas misiones, pasan todas las temporadas, algunas misiones no son tan específicas, entonces, por eso suele salir este documento. Y si nos damos cuenta, aquí este está actualizado hasta el 24 de agosto del 2022. ¿Dónde pueden encontrar este documento? También, si ustedes escriben First Legally Season, que es la página oficial del First, de First Legally, aquí también van a encontrar estos documentos que les estoy compartiendo y muchos más. ¿Listo? Y así para cada una de las categorías, si se dan cuenta, aquí está todo el material para Explore y el material para Discover. ¿Vale? De todas maneras, yo creo que ahora, en un ratito, les comparto también el link de estas dos páginas. Y pues allí en Challenge, también hablando del juego de robot, aquí hay un ítem que se llama calculadora de puntuación. Esta calculadora de puntuación lo que les va a ayudar es a que ustedes puedan ver cuando están haciendo ya sus prácticas en el juego de robot, cuántos puntos están haciendo. Asimismo, para que vayan sabiendo cuál es su estrategia, qué deben mejorar y qué más. Entonces, es súper bueno, esto les va a ayudar un montón. Entonces, aquí ustedes pueden, a medida que hagan sus lanzamientos, pueden ir mirando qué hicieron, qué no hicieron, aquí les describe más o menos en qué tuvo que haber cumplido la misión. Si le damos acá, él nos arroja la puntuación que hicimos, 100 puntos. Entonces, es un simulador para que lo trabajemos también. ¿Listo? Es importante pues que ustedes también puedan conocer todo este material. Y listo, Lore, pues eso así como muy general, de todas maneras, como les comento, ya luego entraremos un poco más a fondo en este tema en otro webinar. Listo, Mike. Creo que hemos dejado un acercamiento y esta es la idea de dejarles a ellos tareas y creo que la tarea ahí es primero navegar todo eso que le acabas de mostrar y adicional navegar las rúbricas. Coach, de verdad que es necesario a partir de ahora que comiencen a manejar las rúbricas. ¿Ustedes? ¿Por qué? Porque eso los va a ayudar a ustedes a identificar cuáles son las falencias y realmente qué es lo que busca el freeze y qué realmente vamos a evaluar. Entonces los invito a que dentro de ocho días que nos vamos a encontrar va a haber un espacio aproximadamente de diez minutos que les voy a brindar y dentro de yo y Mike les vamos a colaborar solucionando preguntas frente a ello porque es importante que desde ahora orientemos esas preguntas con las rúbricas. ¿Ya? Recordemos De todas maneras entrenadores ustedes ese tema de las rúbricas el cual nosotros vamos a evaluar en la competencia ustedes pueden acceder a su material también en las páginas que les acabo de mostrar ahí están las rúbricas de evaluación o sea ustedes pueden ver en el área de valores en el área de proyectos o el diseño del robot que les van a calificar los jurados específicamente ¿vale? Y también pues en el tema del juego del robot ahí está también como una rejilla pues es importante que lo puedan conocer. Eso por eso digamos el reto ahora es para los coach por eso es que digamos son los webinares pero el reto ahora es para los coach para que de verdad en este caso interioricemos súper bien qué es lo que busca el Fritz Legoli y qué es lo que ustedes de verdad y vamos como digo yo vamos por todo vamos que somos ganadores desde el primer momento en que nos inscribimos y mantener esa línea ¿no? y los invito de verdad creo que quedan con una tarea grandísima y esa tarea es de verdad mirar todos estos enlaces son varios documentos si hay posibilidades que los chicos comiencen a acceder en este caso en el cuaderno de ingeniería para que comiencen ustedes a trabajar así sea la primera segunda sesión que no tenemos necesidad todavía de tener nuestro dispositivo que solamente en este caso es un acercamiento en mostrarles es decirles qué es lo que vamos a hacer la primera o segunda sesión nos permite eso con los chicos entonces yo los invito a que miremos ya los cuadernos de ingeniería comencemos a abrir a rubricas y así de verdad que el proceso es mucho más ameno pertinente y para ustedes también es mucho más fácil entenderlo y poderlo llevar a los chicos sí bien Lore bueno no sé si alguien tiene alguna duda alguna inquietud puede levantar la manita y nosotros le colaboramos por aquí veo en el chat que alguien dice que si puedo obtener claro estas estas presentaciones que nos está mostrando Lore luego se las puedo compartir al WhatsApp voy a ver si hay manera también de colgarlas en la página web para que ustedes puedan acceder ahí aquellos que quieran también obtener los enlaces de grabación de las secciones de las secciones anteriores las voy a estar compartiendo también al WhatsApp todas de una vez junto con esta para que puedan entrar a mirar ya de los demás temas que hemos hablado listo y puedan pues ver ese material completo Alexa ¿tienes la manita levantada? Alexander perdón Alexander tiene la mano levantada no aparece todo el nombre buenas tardes buenas tardes buenas tardes Alexander buenas tardes Alexander Ángel hazme un favor dos cositas la primera es para como solicitar una asesoría a manera pues ya más más individual y la segunda es si en dado caso que el otro año sea trasladado de colegio puedo inscribirme con los chicos o sea puedo continuar con los chicos del otro colegio gracias sí claro sí claro Alexander si tú deseas continuar con el o sea con los chicos del otro colegio no hay ningún problema ya ahí es que mirar digamos para el tema de la facturación cómo lo tratamos porque pues ahí habría que aclarar si la factura pues la va a cancelar el colegio en el que estás o el colegio donde están los chicos que yo supondría que es donde están los chicos bueno pero ese tema ya lo podemos tratar más internamente pero no hay problema el único requisito como tal para que puedan participar es que tengan el equipo conformado con su entrenador y listo independientemente de que incluso los chicos sean de otras instituciones de un club bueno que sean de diferentes partes lo mismo pues con el entrenador para el tema de la asesoría si quieres me puedes llamar ya el lunes y te comento o podemos agendar una reunión por Teams y te colaboro pues con las dudas que tengas acerca de la competencia Sandra Sandra Patricia hola buenas tardes Sandra ¿cómo estás? bien me alegra verte nuevamente Michael es la segunda vez que participamos y creo que vamos también muy animados los que están participando por primera vez les digo que es una experiencia maravillosa de por sí pues saquen de todo el jugo Michael una pregunta en realidad la primera la primera reunión en la que asisto porque pues no tal vez cuando no supe las otras reuniones pero me puedes clarificar cuando llegarían las misiones a los colegios por favor ok bueno con este nuevo cronograma que les enviamos las semanas pasadas la semana estoy está estipulado para que les podamos enviar el material entre la primera y segunda semana de noviembre listo la competencia regional pues está postergada para marzo del otro año pero el material se los vamos a empezar a enviar desde noviembre o sea tan pronto los tengamos y lo envían al colegio o como este año podemos ir hasta la universidad por él como para ok bueno una vez lo tengamos acá pues yo les estaré informando por el grupo o de pronto les enviaré también un correo electrónico a todos pues para que sepan que ya el material lo tenemos acá con el fin de que pues nosotros el parque científico que es quien lidera este proyecto o este proceso de la competencia del Perth Legally estamos ubicados en Bogotá pues los que estén aquí cerca o les quede digamos fácil pasar a recoger el material hasta aquí hasta la C bien lo pueden hacer si son pues de algún municipio aledaño o de aquí de Bogotá pueden venir a a recoger el material me avisan me dejan un mensaje agendamos un día para que puedan pasar a recogerlo pues porque ya con el envío se les va a demorar unos días más pero si pasan hasta acá claro súper pero yo les estaré pues comunicando y podemos cuadrar ese tema también bueno muchas gracias vale señora con gusto alguien más bien listo pues creo que eso sería todo por hoy esta sesión pues también fue grabada ya luego les estaré compartiendo el enlace de todas maneras pues muchísimas gracias a todos ustedes por conectarse nos estaremos viendo en otra ocasión el próximo jueves el próximo jueves 20 de octubre 13 de octubre perdón 13 de octubre nos estaré envolviendo también les estaré compartiendo el enlace de la reunión por whatsapp listo entonces pues nada Lore muchísimas gracias muchísimas gracias a todos por conectarse espero que tengan un feliz fin de semana vale gracias a todos nos vemos en una próxima y espero tener la cámara ya arreglada que se cuiden un abrazo familia hasta luego vale que se den muy bien hasta luego hasta luego gracias